hola hola a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno en este vídeo quiero enseñarles este espectacular y hermoso kit de mouse con teclado o teclado con mouse viene en forma de gato que trae pues bueno aquí trae un manual trae su teclado y su mouse son en forma de gato como pueden ver el teclado tiene una especie de orejas y el mouse trae como los pelitos del gato en dos tonos aquí podemos ver el teclado que viene en las teclas en diferentes tonos de ese rosa teclas muy suaves silenciosas ya lo hemos probado y cumple todas las expectativas el mouse en dos tonos de este rosa con sus patitas ahí pintada con su botón de encendido igual que el teclado también tiene su propio botón de encendido acá podemos ver el transmisor pues es inalámbrico el kit entonces ahí está el transmisor como pueden ver ahí la ruedita y el botón del dp y bueno muy muy bonito este kit de verdad si quieres dar un regalo digamos un regalo diferente un regalo especial un regalo para impresionar este es un kit muy bonito para tu hija para tu esposa para una persona que está cumpliendo años realmente muy bonito muy especial recomendado tiene toda la calidad en los materiales podemos ver que es de calidad acá como les decía tiene el botón de encendido se ve que es de calidad buenos materiales buenos acabados muy sencillo de usar fácil con todas sus funciones acá está el compartimiento para las baterías aquí unos unas gomitas para para que se adhiera a las superficies bueno como pueden ver acá hay otro color que es como un morado diferentes tonos de morado y combinado con rosado en las teclas muy bonito también es el mismo sólo que es en otro tono de verdad están muy muy bonitos quería enseñárselo quería mostrárselo porque la verdad me pareció un teclado son unos son regalos realmente bonitos